Bien, pues hoy, decimasexta sesión, composiciones y traslaciones, o funciones de funciones. Vamos a ver qué es eso. Vayamos viendo. Espero que no estemos con la convergencia y divergencia, no, eso no será después. Funciones, composiciones y traslaciones. Comencemos. Composiciones de funciones, ¿qué es eso? Let's talk about a composition of functions. A composition is pretty much a function of a function. Let's see what that means. Suppose you have a number of x, and let's say it's the input of a function f. Then that function gives an output, which we write as f of x. Now, suppose we take that output, and put it into another function, which we'll call g. How do you write the output of g? Bien, entonces tenemos una función, como hemos visto varias, una función de x, este valor depende del valor de x. Damos un valor de x, obtenemos un valor de la función que puede decir el número relacionado con el número. Ocasionalmente, o más bien con el número, bueno, frecuentemente, con muchas frecuentemente, nos encontramos que este resultado que obtenemos de una función es un número del cual depende otro número. Es decir, es una función que depende de otra función. A la vez a la que podemos llamar g para seguir el valor de la parte, la función f y la función g. Entonces, la función g sería una función de la función f. Dependiente de. Dependiente de. De, finalmente de esta variable. Esta depende de esta y y esta depende de esta x. Podemos decir z, ¿verdad? Entonces, z depende de y, que a z no depende de x. Bueno, si la función de x es el valor de entrada para la función g, ¿cómo podríamos escribir la salida? O sea, ¿cómo sería z? f de x, g de x, f de g, g de f, f de g de x, o g de f de x. Pues sería función g por g por x. La, una, dos, tres, cuatro, tres, cuatro. La quinta. La quinta o la penúltima. No. No. Fíjate. La función de x depende de x. f de x. ¿Cuál sería? ¿La cuarta? ¿La cuarta? ¿La primera? No. ¿La tercera? La última que escondieron. Vamos a ver por qué. Ahora, la entrada a esta caja de g es f de x. Así que vamos a poner f de x dentro de las paréntesis. Y esta es la entrada de esta cadena de funciones. X depende de F y esto depende de F. ¿De verdad? No. ¿Qué es el precio de la función de F? Esta depende de X y esta depende de toda esta. Que sería, esta sería Y, ¿correcto? Y sería Z. Entonces, esta depende de esta. Y esta, sería aquí. ¿Está bien? Right. The output of this function is g of f of x. f of x went into g, and so g of f of x comes out. If you look at this whole system here, the input is x, and the output is g of f of x. The function that takes input x and spits out g of f of x is called the composition of g of f, and that function is written like this, g, then a small circle, and then f. You can read this as g composed with f. It takes in x and spits out g of f of x. Let's see a quick example. Suppose that f is a function that squares numbers, and that g is the natural log, which is the log of x, e. Let's make an input output table that goes from x to g of f of x. The first column in the table will be the input, which is x. Then we can write f of x, which would be x squared. Which of the following would be g of f of x? Well, an example with two functions. The first function is x squared. The second function is the log of natural x. We have a table, we have the values of x to the function x squared. What would be the column for the log of natural x? What would be those four options? the logarithm of natural x squared, the logarithm of natural x squared, the x squared. Is it not the same? It's like the logarithm of x to x. That would be the logarithm of of x二. That would be the logarithm of x squared. That would be the logarithm of x20. Which of these four is the third function? The third function? Correcto. Exacto. G of f of x is the natural log x squared. Let's try out the inputs 1, 2, and 3. What will be the final outputs of g of f of x, which we write in the third column over here? Bien. Ahora, ¿cuáles son los valores en la tercera columna para estos valores de x? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale aquí? Cuando x vale 2, ¿cuánto vale acá? Cuando x vale 3, ¿cuánto vale aquí? Diríamos que sería el valor de z. O de f de f de x. Serían 1, 2 y 3, 0.48 y 1.21, 0, 1, 39 y 2, 20 10, 1, 4 y 9 o 0, 1, 0, 1, 0 0, 1, 0 y 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 2, 20 Correcto. Y es que se usaron bien la calculadora. Pensaron antes de usar la calculadora. Bien, entonces, una función de una función solo una función como esta. Y ambas representaciones son iguales, son iguales. Bien, entonces ahora tenemos aquí una gráfica. De una función de una función. Tenemos dos funciones. F de X, en este caso es E no de X, y G de X, que sería la segunda función, o la función que depende de la primera. Que en este caso es E a la X. En general, si F de G de X es F de G de X lo mismo que G de F de X, ¿sería igual que las intercambiar algunas del orden de las funciones? ¿Sí o no? Allá dicen que no. Pues sí, tiene razón. Bien. Es más, usemos la función de cómputo que tiene este libro para ver qué sucede con las funciones. Tenemos entonces, allá la función seno de E a la X. Seno de X es la primera función. Y aquí adentro metemos la segunda función, por eso es seno de E a la X. ¿Qué sucede si las intercambiamos? Fíjense en la gráfica, qué forma tiene. La segunda función es E a la X. Entonces, la voy a poner aquí como la primera, E a la X. Bueno, ahí sería la función de la misma función. Y aquí abajo voy a poner a la segunda función, que antes era la primera, el seno de X. Es evidente que no son iguales. Entonces, el orden, sí, es importante. El orden de las funciones se altera el producto. No es como la regla aritmética de la multiplicación. Bien. Pasemos a lo que sí. Ok. So, you just found that, in general, f of g of x is not the same function as g of f of x. But, sometimes, these two functions are the same. They're not true in general, but for specific functions f and g, these two functions can be the same, f of g of x and g of f of x. So, under what conditions are f of g of x and g of f of x the same function? Bien. ¿En qué caso, en qué caso, bajo qué condiciones, en qué casos, f de g de x y g de f de x sí serían la misma función? ¿Es posible? Ya vimos que en general no. En general no. Pero puede haber excepciones. ¿Cuáles serían esas excepciones? Tenemos aquí otra vez la misma función, seno dividida a la x. Cuando f de x es igual a g de x, cuando ambas son iguales, podemos intercambiarlas. ¿Perdón? ¿Hace rato que las moví? ¿Qué pasó? A ver, pongamos arriba, abajo tenemos el a la x, pongamos arriba el a la x. Son las mismas. Puede ser la primera. Puede ser la primera. Nada más. O está equivocado o hace falta otra. Cuando cualquiera de las dos... Cuando f de x es igual a cero y cuando f de x es igual a cero y cuando f de x es igual a cero. No tienes proponente o no. ¿Pero qué es con el a la x? Te digo que cuando las dos se igual a a la x. Cuando las... ¿Cuál? Cuando las dos se igual a a la x. O sea, si las puedes intercambiar. Si las podemos intercambiar. ¿Quieres decir la segunda? ¿Es la última? ¿Sólo de las anteriores? ¿Es su favor de las anteriores? No, solo en la última. ¿Ninguna? Tampoco. A ver, veamos. ¿Sólo la última? ¿Sólo la última? Ya vimos que en el caso de la primera. ¿En la segunda también? En la segunda también. Cuando f de x. O cuando f de x es igual a x. O cuando f de x es igual a x. O cuando f de x es igual a x. Si alguna de las dos es igual a x. Cambiamoslas. Pongamos, por ejemplo, aquí la x. Acá ponemos x. Cuando la f de x. F de g de x. Y g de x. Nunca pueden ser la misma función. Tampoco. Entonces, ¿cuál es? Vimos una en la que sí. ¿Cuáles son las otras? Pero si pones las dos en x. Si las dos es igual a x. Entonces, ¿cuál es? Y ahora es un clic. ¡Muy bien! Correcto. Great. Now here's a challenge. Try picking functions f and g so that their composed function f of g of x grows as quickly as possible. You want to generate a function that starts out small and shoots out as quickly as possible. Bien. ¿Cuál? ¿Cuáles funciones compuestas nos darían una función que tenga la forma de la que se titó? ¿Cuál o cuáles funciones? ¿Cuál? Cuando las dos son e a la x. Como ya lo vimos hace un momento. Correcto. Here's a recap. A composition is a function of a function. If you put an input x into a function and then take the output and stick it into another function, you get the output of the composition of the two functions. And another way to write the composition of the functions is to put a small circle between them. This is read g composed with f. And this expression here means the same thing as g of f of x. Pero hay que tener mucho cuidado cuando las ordenamos. Cuando vemos cuál es la función que depende de otra. No podemos siempre intercambiarlas. Si tenemos cuando tenemos dos variables que dependen entre sí de otra, tenemos que ver en qué orden está esa relación. Porque no siempre el orden es indistinto. Puede darnos un modelo completamente diferente a la realidad que estamos buscando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos dependencias de lo que estamos estudiando sobre otras variables. Excelente. ¿Traslaciones? ¿Qué son las traslaciones? Veamos qué son las traslaciones. O la traslación de funciones. Translating functions. In this tutorial, we'll discuss translations. Translating a function is a fancy way of saying improving the function without stretching. In green, you sketch the function and here are some translations of that function. Translations can be horizontal, vertical, or diagonal. Now, let's suppose this curve represents the function y equals 7 of x. And let's say we translate the function vertically upwards by a distance of 7. Which of the following is an expression for this new function up here? Es una función de la fuerza. ¿Qué es lo que tiene esa forma? Claro. Vimos que puede la gráfica, la forma puede cambiar de posición en el plano cartesiano. Puede cambiar de posición hacia la izquierda, desde la derecha, es decir, en forma horizontal, o hacia arriba o hacia abajo en forma vertical, o en una combinación de estas dos, es decir, en diagonal. En diagonal hacia arriba a la derecha o hacia abajo a la izquierda o arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Sin que cambie la forma de la función. Cambie nada más su posición en el espacio. En este caso, esta función dibujada, inicial, la desplazaron ¿cómo? Verticalmente, hacia arriba, en una magnitud de Y, como fue vertical, sería en el eje de Y, una magnitud de siete unidades. ¿Cuál es la expresión? Con la cual cambiamos de la función F de X a la función F de X desplazada o trasladada en forma vertical, siete unidades verticales es ahí. ¿La cuáles? La tercera. ¿La tercera? ¿Y es igual a F de X más siete? Bueno, correcto. Right. Y equals F de X plus seven, since every Y-coordinate on this curve is seven more than the Y-coordinates on the original curve. Next question. Suppose we move the line horizontally to the left by six. Which of the following represents this function? If you're not sure, don't worry, because next we'll be discussing horizontal translations in more detail. Bien, lo vimos anterior que fue vertical, finalmente F de X igual a Y nos está diciendo que esta función tiene valores en el eje de X y en el eje de Y y si le sumamos siete, pues tenemos la sumamos siete unidades a cada punto de la función en Y, por eso se desplazó hacia arriba. Si le restáramos siete unidades a cada valor de Y, pues se desplazaría verticalmente hacia abajo. ahora nos pone la misma función pero desplazada horizontalmente, es decir, sobre el eje de X. En este caso, seis unidades hacia la izquierda. ¿Recordemos? Más Y menos Y más X menos X. ¿Cuál de estas cuatro es la expresión para la función desplazada o trasladada hacia la izquierda? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Cuál? ¿La segunda? ¿La segunda? ¿La última? ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? ¿La primera? No, no. Ya perdimos dinero, ¿Quedan dos? Ah, se ha perdido todo el país, mira. Let's make a point on the new curve, like this one, and we'll call the input here X. That same point on the old curve happens six units after this one. So the new curve is looking at the input of the old function except at X plus six. So what we're looking at here is F of X plus six. Es cuidoso que aquí el signo de la constante va en contra del sentido común. Bueno, las matemáticas no siempre se basan en el sentido común. Por eso, las matemáticas son matemáticas y no sentido común. También cuando dicen, no, es que es lógico, no, todo sea lógico matemático y no lógico aristotélico o lógico socrático en el sur o lógico. Aquí se puede traducir esta función en both horizontal y vertical directions. Si se puede traducir A, se puede traducir horizontally, si se puede traducir vertically. Entonces, ¿qué de las siguientes funciones es la traducción de la original función pero tres a la derecha? Bien, ok, tenemos ahora esta función y acá está la la función Y o la variable Y X depende de la posición en el cartesiano de las abscisas y tenemos los coeficientes A y B ¿Listo? que son los dos que vimos hace el dato cuando tienen valores específicos le dan posición a la función en el espacio cartesiano Supongamos ahora que tenemos esta función ¿cuál de las siguientes la movería tres unidades a la derecha? Tenemos F de X más uno más cero o sea no está cero ¿cuál de estas tres es? la segunda para moverla dice hacia la derecha correcto vemos que cuando se mueve a la derecha es que le está molestando si se mueve hacia la izquierda entonces está claro por eso lo mejor es cuando tiene una función muchas veces muy recomendable gráfica y por favor no lo hagan inicialmente programas de combo porque el programa no va a ser bien pero ustedes no van a entender exactamente qué está sucediendo lo importante es que ustedes entiendan lo que quieren que la computadora haga se supone que los que piensan no son ustedes no la computadora luego me encuentro teléfonos inteligentes que son más inteligentes que los dueños eso no debe suceder en el caso de ustedes ahora nos está pidiendo que la función se desplace cinco hacia la izquierda ¿cuál de esas cuatro opciones es la traslación diagonal de la función? de la porción en la que está ahorita diagonal ¿la tercera? dice diagonal no es hacia dónde diagonal es decir tanto a la izquierda o a la derecha como a la arriba o hacia abajo así tiene que moverse en dirección horizontal y en vertical al mismo tiempo tenemos la función original que es y igual a f de x más cero más cero por y igual a f de x sino f de x es la función pública la cuarta porque los dos coeficientes están también bien para que lo veamos vamos a darle el valor de cuatro a a cuatro 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 punto uno ¿se movió hacia dónde? hacia la izquierda se movió horizontalmente para que sea diagonal también tiene que moverse verticalmente no sé si se ha llevado hacia abajo ya veremos nos está pidiendo nos está poniendo menos uno en el valor de b menos uno casi menos uno ¿dónde está? si vemos este valor máximo está hacia la izquierda y hacia la primera parada en diagonal por eso fue la cuarta opción ok so let's review given the original function y equals f of x y equals f of x plus a moves the function which way assuming that a is a positive number ok tenemos la función que vemos aquí si es aquí se apase a su ecuación pero nos está indicando que le sumemos a suponiendo que a es un número positivo ¿cómo se moverá la función? ¿arriba abajo derecha o izquierda? ¿izquierda? ¿alguien dijo la izquierda? no es arriba fíjense donde se está sumando le estamos sumando este número a la función no es lo mismo que sumar el número a la variable si le sumamos el número o le restamos el número a la función la estamos desplazando verticalmente si es positivo sería hacia arriba si es negativo sería hacia abajo si le sumamos entonces a la variable independiente de x entonces estamos moviéndola sobre el eje de x si es positivo será a la izquierda si es negativo será a la derecha la parte rara vamos correct that moves the function up now y equals f of x minus a moves the function which way? ahora le estamos sumando el número negativo o le estamos molestando a hacia abajo correct that moves the function down by a y equals f of x plus a moves the function which way? ahora le estamos agregando o sumando a la variable x ¿cómo se mueve? hacia la izquierda hacia la izquierda exactly that moves the function to the right and last y equals f of x minus a moves the function which way? ¿you're right? sí es como un repaso correct that moves the function to the right and that's how you translate functions esto es importante por varios factores desde el punto de vista de error número uno es común que cuando medimos cantidades en fenómenos biológicos por ejemplo poblaciones encontramos distribuciones de imaginemos talla de poblaciones de organismos de longitudes tal vez o masas encontramos que hay una distribución de valores entre cierto intervalo de unidades si son tallas sean centímetros metros milímetros si son muy pequeñas si son masas vamos al campo y vamos a hacer un muestreo de peces por ejemplo sacamos y entonces empezamos a pesarlos el problema primero es tratar de agarrarlos que los saben como peces ruedos es como agarrar jabón desmojado y los finalmente los podemos poner en la báscula en la balanza y empezamos a medir más y hay que organizar estos datos frecuentemente encontramos que tienen masas contra cantidades de organismos con estos valores de masa tienen distribuciones de las que llamamos caussianas normales porque este fenómeno matemático lo estudió Carlos con esta forma le decimos una curva legada también se llama una curva normal bueno mucho cuidado con este nombre matemáticamente se llama así gramaticalmente puede suceder que la curva normal de la población que estamos estudiando desde acá desplazada y esto nos va a estar diciendo nos está dando información sobre el fenómeno que estamos estudiando comparado con el que pensábamos encontrar quizá cuando vamos a visitar dos lugares diferentes de la misma especie en dos nichos distintos porque uno está más pesado y están menos pesado en estas distribuciones en de hecho este valor basado cuando se trata de distribuciones gaussianas a esto lo llamamos moda ¿qué tanto se desvían de este valor de moda hacia la derecha hay otro valor que es la media para este caso x barro en alemán esta es la media esta también la media es más o menos esta franja en una curva gaussiana normal la determinamos su anchura de acuerdo al parámetro estadístico de la deviación estatal son la media la moda y me falta otra la mediana la mediana es el valor medio entre los extremos de las cantidades de 10 del número más grande al número más pequeño el valor de medio es la mediana hay un montón de parámetros matemáticos que se observan y se determinan en curvas de este tipo y todo eso lo debemos sacar la moda la media la mediana la dirección estándar y hay otros y nos dan información de qué está sucediendo matemáticamente lo que tenemos que hacer que nos usamos esos números es qué está sucediendo fenomenológicamente en el caso biológicamente fisiológicamente ecológicamente nutricionalmente bioquímicamente qué está pasando podríamos pensar que aquí las dos poblaciones tienen diferentes están desplazadas de un aspecto de la otra porque quizá en esta hay una menor cantidad de nutrientes por eso tienen masas menores o tallas menores o a lo mejor es una determinación genética que se ha permitido sobrevivir no es que estén mal es que son dos poblaciones distintas de la misma especie no dos subespecies sino dos poblaciones que se caracterizan por factores ambientales que determinan sus tallas o masas por ejemplo pero es importante saber interpretar estos desplazamientos de curvas y de datos que no tenemos otro fenómeno que también se encuentra que también es por influencias de algún factor externo sobre lo que estamos midiendo es cuando medimos espectros de absorción en sustancias que presentan color cuando hacemos espectroscopía puede haber o le llamamos en la espectroscopía corrimientos de los espectros hacia la derecha o hacia la izquierda decimos hacia el rojo o hacia el azul y eso violeta o hacia el rojo y eso se debe típicamente a la interacción de algún otro compuesto típico con la molécula que estamos estudiando eso es muy importante porque tenemos que entender que las funciones pueden desplazarse en el plano particiado y con esto terminamos por hoy nos estamos apoyando estoy ocupado de la clase muy breve y muy sustancioso